Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Dime por qué tú sacabas Que di todo lo que ocurrirá Y ahora tú te vas, así como un final Acordándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo, yo quiero tener nada Yo me quedo en las palabras, y el amor te me da Y tú te vas ¿Y dónde te duele, amor? ¿Por qué te vas, mija? ¿Por qué te vas, mija? Sé que te callabas, y me conozco algo así Sé que te senta y llorame y echas a la calle ¿Por qué te vas, mija? ¿Por qué te vas, mija? Acordándome la mirada, y tú te vas, y yo, yo quiero tener nada ¿Dónde quedan las palabras, y el amor te me da ¿O lo mismo? ¿Por qué te dole, amor? ¿Por qué te ves, mija? ¿Por qué te vas, mija? Por más que pucho, no puedo, 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 no quiero más Acortándome la vida, acalachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo en el amar ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Y tú te vas